A través de redes sociales se han creado los llamados grupos de ride que ofrecen servicio barato de viajes a la ciudad de Monterrey y ante lo claro que están los boletos de las líneas de autobuses foráneos que operan en la capital del estado. En Facebook la gente se ha organizado para realizar viajes y camionetas a Monterrey y también a otros lugares como Linares debido a que los precios de los boletos de las líneas foráneas han aumentado en los últimos años hasta un 100%. Actualmente el costo de un pasaje a Monterrey es de más de 550 pesos en promedio en las diferentes líneas de autobuses que existen en la ciudad mientras que en los grupos de ride el viaje cuesta aproximadamente 200 pesos, es decir menos de la mitad.